Por andar tomando vino A mi me reclama, mi mujer, mi mujer me dejó A mi me reclama, yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en esta randón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en esta ración Y pasé con los amigos, a gozar con las amigas A pasé con los amigos, a gozar con las amigas Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra a mi me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi suegra a mi me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en la paixada Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en esta ración Y pasear con los amigos, a gozar con las amigas Y pasear con los amigos, a gozar con las amigas Yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en esta ración Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en esta ración Y me amanezco en esta ración Y pasear con los amigos, a gozar con las amigas Me pasea con los amigos, me gozaba con las amigas Yo como vino, bailo charamba y me amanezco en la pachada Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco el parrador Divideciados